Una intensa tormenta en Ecatepec, Estado de México, provocó inundaciones nunca antes vistas. Las zonas más afectadas fueron las avenidas San Andrés, Insurgentes, la vía Morelos y la avenida Central. El agua bajó desde la parte alta de la Sierra de Guadalupe por las barrancas de San Andrés, Iscali, Ecatepec y Tierra Blanca. Una mujer de 39 años y un hombre de 73 murieron al ser arrastrados por el agua. También se registraron severas inundaciones en varias colonias de Coacalco. Este es el resumen de Foro TV. En San Andrés, Ecatepec, el agua arrastró todo a su paso. Una persona captó así el momento en que un hombre es arrastrado por la corriente. Vecinos trataron de alertar a los demás para que pudieran ayudarlo. En otro punto, un grupo de hombres rescató un bebé que había quedado atrapado en medio de esta inundación. Uno de ellos salió con el bebé en brazos, mientras que otro lo sujetaba con una cuerda para evitar que la corriente los arrastrara. Aquí en la Ciudad de México también se registraron fuertes lluvias. Se activó la alerta naranja en las alcaldías Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Y amarilla para otras 11 demarcaciones. Además de encharcamientos, se reportó la caída de una barda en la colonia Malacates, en la alcaldía Gustavo Amadero, así como de un árbol en Azcapotzalco. Aquí en la Ciudad de México, varios grupos de comerciantes bloquearon la calzada San Antonio Abad en demanda de apoyos del gobierno y espacios para vender en vía pública. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encapsularon a los inconformes, lo que desató algunos empujones. Y en Sonora, ayer se registró un enfrentamiento entre policías y hombres armados que duró más de 20 minutos en el municipio de Pitiquito. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales atendieron un reporte sobre una balacera entre grupos rivales. Dos uniformados resultaron lesionados y cuatro delincuentes fueron abatidos. En las últimas 24 horas se reportaron 5.127 nuevos casos de COVID-19 y 330 fallecidos en el país. La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han confirmado 3.433.511 casos totales, 263.470 defunciones y 86.623 casos activos. Tabasco, Colima, la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro son las entidades con más casos activos. La Universidad Nacional Autónoma de México modificó su protocolo de regreso a clases presenciales debido a que el semáforo epidemiológico pasó a amarillo aquí en la Ciudad de México. Los alumnos podrán ser llamados a los salones de clases para concluir las asignaturas del ciclo escolar en las que se requieren actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas. La UNAM aclaró que será esto de manera voluntaria.